Quizás esta no es tan típica, pero sí que es cierto que mucha gente lo sabe porque tenía un familiar con algún ictus en una parte, en un hemisferio, y ha quedado paralizado de la parte del cuerpo contraria. Esto se llama de acusación. Y esto sí que no es un mito, ¿no? Esto funciona así. La parte derecha, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Por qué no sería más normal que todo fuera en la misma línea? Hay más teorías para esto que por qué el del knockout. Y mira qué hay. No sabemos. Hay un estudio súper interesante en moscas, pero sí es cierto que... A las moscas también va igual. Sí, y en otros seres, sí. Va de acusado. Hay varios estudios interesantes, pero sí es verdad que hablamos de funciones sencillas, entre comillas, que son sensibilidad y movimiento, ¿no? Pero sí es cierto que sí. Tu área motora izquierda controla el hemicuerpo derecho y viceversa. No sabemos por qué. Hay algunas teorías evolutivas que hablan de que así habría menos probabilidad de que si hay un daño en una parte se pudiera convencer con la otra, pero no está claro. Pero hay una cosa importante. No se decusa, no se va hacia el otro lado el 100%. Esto es todavía más interesante. Es el 90% de las fibras. O sea, hay un 10% que bajan por el mismo lado. Entonces aquí ya sí que yo digo, no estamos preparados para... De hecho, es una pregunta que yo... Fíjate, que es simple, entre comillas, para un tipo que en teoría es neurocirujano. Y también se lo preguntó a Dufo que qué piensa, ¿no? Y no. Que no hay un sentido lógico, tío. No sé si es una forma de protegerse, pero claro, ¿hasta qué punto, no? Claro. Yo lo que sé es que la función sensitiva, sensorial, de sensaciones y motora es fundamental para la supervivencia, para que no te coja el tigre y tú puedas escapar. Claro. Algo vital tendrá eso para que esté decusado, pero no está claro, tío. No está claro. Es como cuando preguntas qué es el sueño. Te pueden explicar la fase REM y la no REM. Pero tío... Te lo iba a preguntar, ¿eh? Ya. ¿Qué es el sueño y qué función tiene? Es que lo más exacto que te puedo decir, para ser honesto, es que no lo sabemos, tío. Es un estado transitorio de pérdida de conciencia. Eso sí que te lo puedo decir. Pero en el cerebro están pasando cosas y cada vez se ve que tienen más funciones. Pero, claro, ¿sabes? La putada de esto es que... Perdón por la palabra. No, no. Y por favor, es The Wild Project. Pero esto que... O sea, te puedes decir más si quieres. Ok, ok. El tema es que creo que para descubrir lo que pasa en el sueño tendríamos que poder estar despiertos. Y es imposible. Es una paradoja. Claro. Para mí es la paradoja del sueño, ¿no? Pero hay... Y creo que aquí le has preguntado ya a algún neurocientífico sobre esto, ¿no? Porque es curioso. Hay fases del sueño en las que eléctricamente estamos muchas veces como si estuviéramos despiertos. Pero, tío, es que cómo podemos resumir el estado de la conciencia a ondas eléctricas, tío. No. Creo que para ser lo más correcto posible, lo mejor es que te diga que no sé para qué sirve el sueño. Claro. Dormir sí que se sabe que es para un descanso a nivel corporal. Todo se baja de ritmo. Para seguir... Consolidación de la memoria. Eso sí que se sabe, ¿no? Sí, sí. Lo que es dormir. Pero, claro, soñar... ¿Por qué imaginamos? Eso es lo que no hay una explicación a día de hoy, ¿no? Sí. ¿Por qué montamos películas? Hay varias teorías. Ahora parece que hay una inhibición de las áreas prefrontales y que eso permite que te desinivas para tener imaginación en el sueño. Pero, o sea, eso es muy complejo de demostrar. Porque solo tenemos la resonancia magnética y que es una herramienta muy útil, pero solo nos da información relativa de qué áreas se activan. O sea, la resonancia magnética funcional, que es lo que le puedes hacer a alguien que está dormido para saber qué información... O sea, la única información que puedes sacar, lo que te dice es qué áreas del cerebro captan más oxígeno y tú das por hecho que esas áreas son las que se activan. Claro. Pero, tío, eso al final es localizacionismo. O sea, ¿qué estará pasando de esa zona que se activa con esto otro que está aquí atrás? Creo que es una de las cosas que más tardaremos en entender. En entender. ¿Por qué se sueña? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué imágenes vividas, no? Claro. Pero claro, es que si nos metemos ahí metafísicamente es qué es el sueño. O sea, ¿realmente el sueño es esto o es lo que te pasa cuando te vas a dormir? Pregunto, pues, ¿cómo tú estás seguro? Porque los sueños vividos sientes lo mismo. Ya sean sueños eróticos, sueños de pegarme una paliza... Nacho, tranquilo, que sí que tú has tenido muchos sueños eróticos. Es que la línea es muy fina. Yo, de verdad, te podría hablar de la fase REM, no REM, ya te la sabes, pero sí es verdad que no... Es muy curioso, es demasiado curioso. ¿Por qué nos acordamos de los sueños a veces y a veces no? Bueno, lo más probable es por el impacto emocional que tienen. Y como sabes, siendo localizacionista y hablando de amígdala y hipocampo, que están muy relacionados, es muy probable que todo aquello que emocionalmente sea muy intenso se quede en la memoria porque amígdala y hipocampo son dos estructuras bastante relacionadas. Por eso todo el mundo se acuerda de dónde estuvo el 11S o... Como días muy marcados, ¿no? Sí, sí, por el impacto emocional, pero no sabemos, tío. Es un mundo apasionante porque no lo puedes investigar directamente. Claro. Porque la persona no tiene la conciencia para preguntar. No sé, para mí está muy relacionado con la esfera psíquica, enfermedad mental, metaverso, black mirror, o sea, es un rollo que da para mí. Claro, que es lo que estáis cambiando vosotros. Al operar en vivo y pudiendo hablar con el paciente, le podéis preguntar, pero en un sueño es lo que tú dices, es una paradoja. Nunca jamás, bueno, de momento no. Hay una manera de, oye, escúchame, y claro, tocando aquí sueñas más, sueñas menos, ahora es azul, ahora es verde, ahora no hay nada. ¿Cómo soñar a un ciego de nacimiento? Eso es curioso. En sonidos, quizás. ¿Sabes si ha habido alguna? Es que yo eso no lo he encontrado. Si ha habido alguna entrevista. Hay casos reportados de personas que nacen ciegos, pero depende, claro, la cegra de dónde viene, ese es el problema. Si viene del ojo o si viene de zonas dañadas del cerebro, porque es diferente. Pero sí que hay casos de pacientes que nacen con trastornos visuales, que me tengo que meter mucho en materia y no quiero meter la pata y que todo sea accesible para todo el mundo y no hablar de campos que no son mi especialidad. Pero sí que se ha visto casos de personas que acaban viendo o viendo algún tipo de estímulo visual, activando otras zonas del cerebro que en teoría no son el lóbulo occipital, que te acordarás de eso, que es lo que codifica principalmente la visión. O sea, como que el cerebro es capaz de readaptarse, tío. Es capaz de readaptarse y ponerlo como niños que tienen un ictus en área motora pura y acaba desarrollando que solo un lado del cerebro controla el movimiento de los dos cuerpos, de los dos hemicuerpos. O sea, ahí se rompe la decusación ahí que hablábamos antes. Es como, sí, el sistema se va a tomar por culo, sí. O sea, ya cambia todo. Es muy loco, es muy loco. Es que el cerebro es aún tan desconocido. O sea, yo creo que estamos en un punto de que la cirugía despierta cognitiva te permite llegar a un conocimiento más extenso del cerebro. Porque no es que lo estudies en casa, en laboratorio, sino, joder, estás allí con eso. Pero aún así, tío, hay cosas que yo todavía no te puedo... Que os sorprenden. No lo entiendo. Claro. Y una de las obsesiones del profesor Dufo es la neuroplasticidad. Porque eso sería, si nosotros consiguiéramos modificar la neuroplasticidad a nuestro gusto, pues sería tan fácil como pasar todas las funciones a una región y... Sí, sí, que ha habido un ictus que ha dejado a la persona paralizada. Pues mover eso a otra zona, dejar esa zona inerte... Y crear la plasticidad en otro sitio. ¿Es cierto que la plasticidad es mucho mayor en gente joven, niños, y que pierde facilidad con la edad? ¿O también es un mito? No, sí, sí, sí. Eso sí que es cierto. Sí, de hecho lo vemos en pacientes con tumores. Hacen mucha más plasticidad cuando son jóvenes que cuando son mayores van perdiendo. Pero eso de que no hay plasticidad en el cerebro, que solo lo tienen los niños, es verdad. No, no, no. Definitivamente no. No, porque es la cuarta dimensión conceptualmente que te decía de... Ningún sitio lo he visto publicado así, lo de las cinco dimensiones, porque no lo quiero decir, la gente va a ver las cinco dimensiones, simplemente es uno de los capítulos del libro que estoy escribiendo para conceptualmente entenderlo. Es una de las dimensiones, el tiempo y cómo cambian las funciones con el eje del tiempo a través de la plasticidad.